Le envié una nota al Intendente sugiriendo o proponiendo que en Olavarría se instaure o se aplique un centro de transferencia. ¿Qué significa eso? Que en lugar de entrar todos los camiones, las fletes que traen productos a la ciudad para abastecer el comercio local, se ingrese todos por el mismo lugar a un solo lugar que sea el SEMO y que desde ahí se haga la distribución de las mercaderías y de los productos. ¿Por qué digo esto? Porque la situación es la siguiente, ingresan mucho, el mismo Intendente lo ha dicho o lo publican en el diario que hacen, que ingresan más o menos 4.000 vehículos por día y algunos 500 camiones o fletes y demás trayendo esta cuestión de mercadería. Entonces, digamos que es algo que se necesita hacer para el cuidado.